Presentar una excelente opción para aquellos que como yo sufren de la ciática, de problemas lumbares y tengan una espalda libre de dolor. Bien, chéquense nada más. Oye mi buen José Alaber, cuéntame del concepto que tienen aquí en este lugar que suena bastante interesante. Mira, en espalda libre de dolor lo que hacemos es trabajar el dolor crónico desde la causa, el dolor de espalda, de ciática, rodillas, cadera y todas estas afectaciones que son tan comunes hoy en día. Entonces aquí lo que le enseñamos a tu cuerpo es a moverse de la manera adecuada para que tus articulaciones y tus músculos no se estén estresando y por lo tanto estés libre de dolor. ¿Y a moverse en dónde? A ver, cuéntame. Bueno, a moverse en donde tú quieras. Amiga, ya hasta te dormiste, ¿verdad? Ya. Oye, de plano la relajas mucho aparte. Así es, lo que estamos haciendo aquí es una configuración para activar la musculatura profunda de su espalda para que realmente empiece a trabajar como debería de estarlo haciendo, ya que el dolor nos lleva a movernos de manera incorrecta y eso hace que nuestra musculatura por ende como que se apague. O sea, básicamente aquí activas como ciertos puntos. Así voy activando la musculatura, haciendo como una llamada de atención a nuestro sistema nervioso para que se active la musculatura correcta. Es como cuando yo te toco, ¿no? Cuando yo te toco, tu cuerpo tiene receptores que mandan la información a tu sistema nervioso y tu sistema nervioso decide qué hacer con tu cuerpo. Le estamos diciendo al cuerpo, actívate, actívate aquí, estos músculos de ahí, despierta. Y además depende qué te toquen y quién te toque, ¿no? Pues sí. Así es, vamos a evaluar rapidísimo tus rangos de movimiento y quiero que me digas si esto te molesta. ¿Estás listo? Esto no me molesta. Bueno, como los movimientos, ¿qué vamos a hacer? Ah, échale. Ahí creo que me dolió un menos. Muy bien, pues ya estamos listos, vamos a empezar. Tengo 10. Esta es como un tipo, ¿qué será? Maca, este, terapéutica. Yo estoy activando tu musculatura y con esto estoy descargando el peso de tu cuerpo. ¿Todo bien? Ya nada más me hace falta un martini o algo. No, hombre, pues muchísimas gracias, ¿eh? Ya después de esto ahora sí voy a ser un deportista de alto rendimiento. Muy bien, pues aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Además ya me voy a quedar aquí a dormir, ¿eh? Pues cuando gustes. Pero recuerda que es importante que cambies tus hábitos diarios para que no tengas dolor. Exactamente, pues ya saben, una excelente alternativa y en todas las espaldas sale el sol. Yo soy Zahid Fonseca, ahí nos vemos. ¡Ah, qué tal! ¡Gracias!